¡Suscríbete! Balón arriba, irá por ella, Flores, la bandera que luchaba, guarderas hacia atrás. Clarito, la línea de tres que marcaba el señor Rebagliati. Ahí está la línea de tres de la U, pero en el caso de Ayacucho sí era como Fiori lo había puesto en el dibujo. Juega, cuidado. Cuidado que aquí se viene Urruti y se mete en el área de Urruti, a ver en qué termina, centro de Urruti, balón al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Novi! ¡Gol! De universitario apareció el mago, Erdán Novi. Cuidado, la pelota de Baja la ha regalado, el servicio Toniel, el remate, ¡gol! 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 En contra. ¡Gol! ¡Gol! De Ayacucho, Fútbol Club, una de carambola, el remate de Toniel Arce. Una muy buena respuesta abajo de Zubzú. La pelota le termina rebotando a alguien y se mete en propia Baja. ¡Abelardo! Le da a velar de esa pelota entonces. Y de esta forma ahora en el estadio Iván Elías Moreno, Ayacucho 1, Universitario 1, Velarde en contra. Ibaquina arriba, con Arce, dejaba el codito, la pelota le va a quedar a Sosa, Sosa que le pega, ¡golazo! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! Y de Ayacucho, Fútbol Club, tremendo remate con pierna derecha, en la dividida había salido Kina con Arce, el balón le quedó presto dando botecitos, la agarró de lleno Leandro Sosa, la va a poner arriba el Mago Centro de Novi, Ibaquina arriba, ¡gol! ¡Gol! ¡Alonso! ¡Gol! ¡Gol! De Universitario de Deportes, la garra charrúa le llaman. Sí, se juntó la garra crema con la Uruguaya para que se entre Alonso. Y aparezca con golpe de cabeza marcando el 2 a 2. La pelota de Novik, el cabezazo de Alonso. Y en el Iván Elías Moreno, la U tiene vida. Universitario 2, Ayacucho 2, Federico Alonso. Creo que nos vamos muy tristes, muy calientes. Sobre todo es esa, la sensación caliente. Porque sin duda que perdimos dos puntos y probablemente hayamos perdido la serie. Aquí la tiene Cacique en el 1 contra 1 con Corzo Cacique. Se va a meter en el área, centro. Aquí la tiene Otoniel. Otoniel le remate a Otoniel. ¡Larce! ¡Gol! De Ayacucho, el 9, está para hacer goles. Valladar y Otoniel Arce en la primera que tiene de fin de Zurgip adentro. Y ahora, otra vez, partidazo en el Iván Elías Moreno. Ayacucho se pone nuevamente en ventaja. Ayacucho 3, Universitario 2. Se gana un punto porque prácticamente lo teníamos perdido, porque teníamos tres jugadores expulsados. Era muy difícil. Nosotros, con tres jugadores hermanos, no podemos permitir recibir goles. Y bueno, lamentablemente en ofensiva teníamos que haber armado o abierto de otra manera la forma. Tres, dos, uno... Y la saca rápido, Kina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Universitario apareció el niño Kina de penal! Pero nada, nada, admirar el gran trabajo que hizo el grupo. A pesar de que teníamos inferioridad, pero pudimos saltar el empate adelante. ¡Gol! ¡Gol!